Amigos de campeones, ha terminado el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Terminó como se esperaba, con una victoria de Max Vertappen, que fue la decimoquinta, un gran récord en esta temporada 2022. Finalmente el subcampeonato quedó para Charles Leclerc y el tercer lugar para Checo Pérez. Leclerc y Checo Pérez lucharon hasta el final por ese subcampeonato, pero hubo una pequeña ventaja estratégica y también de cuidado de gomas a favor de Leclerc en la primera parte, que al final privó a Checo Pérez de ser el subcampeón de la categoría. De cualquier manera es un año muy bueno. Hay que reconocer la estrategia de Ferrari, el cuidado que tuvo con las gomas Charles Leclerc en la parte inicial que le permitió hacer un steam muy largo para después hacer una sola parada, que es la misma estrategia que hizo Max Vertappen adelante. Ferrari intentó ganarle a Red Bull, no pudo porque Vertappen y el auto, el RB18, han sido muy pero muy buenos y superiores en esta temporada. De cualquier manera termina el equipo de Maranelo con una sonrisa. Por el lado de Red Bull, lo dijimos, 15 victorias para Max Vertappen, dos para Checo Pérez, lo que hacen 17 carreras ganadas sobre 22. Un campeonato realmente al estilo, con el dominio del equipo austríaco. Un poquito más atrás terminó Carlos Sainz en un cuarto lugar que marca lo que fue Sainz todo el año, peleando allí contra su compañero, estando en los primeros lugares pero sin ser tan sólido como en la temporada anterior. Y después los Mercedes, que no tuvieron la actuación que se esperaba después de la victoria y el 1-2 en San Pablo, en Brasil, en la carrera anterior. Esta vez Russell terminó quinto, tuvo que abandonar Lewis Hamilton, que tuvo de arranque en la primera vuelta un encontronazo con Carlos Sainz. El auto voló por el aire, cayó, algo se resintió. Después tuvo que devolver la posición que había ganado porque había cruzado por fuera de la pista, pero todo empezó a complicarse de arranque para Lewis Hamilton. Un final de la Fórmula 1, un poco discreto, la carrera no fue buena. La del año pasado lo había sido por el interés que había por el campeonato mundial entre Vertappen-Hamilton, Hamilton-Ferstappen, pero esta vez solamente estaba el interés del subcampeonato. En cuanto a los equipos, bueno, terminó segundo al final Ferrari detrás de Red Bull. No lo pudo superar Mercedes, que se había acercado muchos puntos en las últimas carreras, pero finalmente quedaron primero Red Bull, segundo Ferrari, tercero Mercedes, y el cuarto lugar, eso es lo destacado, quedó en poder de Alpine, que le ganó por 13 puntos en el campeonato de constructores a McLaren. Una temporada que se termina, que fue buena, que tuvo la superioridad del motor y del auto de Red Bull, el RB18 y el Powertrains de Red Bull, que es el viejo motor Honda, retocado por la gente de la fábrica de los austríacos en Inglaterra. Buena temporada también de Ferrari comparándola con la anterior, pero no tan buena si pensamos que ellos querían ganar el título y quedaron a 200 puntos prácticamente de Red Bull en el campeonato de equipos. 205 puntos lo separaron. La revancha va a venir recién en marzo, el 5 de marzo, cuando arranque la nueva temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. El informe de Fernando Tornelo para Campeones Radio y Campeones Web.